Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad. No sin antes agradecer por la asistencia. Van a disculpar, voy a solamente hablar español para moderar esta actividad. Esta actividad consiste, está dividida en dos bloques. Uno refiere a la participación de la estructura organizativa de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, encabezada de la Organización Nacional AIDESEP, con intervención de organizaciones regionales con experiencias locales que dan muestra del trabajo articulado que se viene realizando en el Perú, en los territorios indígenas. Posterior a ello, vamos a tener un panel con invitados para que hagan unos respectivos comentarios respecto a la intervención de los líderes de la Amazonía peruana. Invitamos a, por favor, al hermano Henderson Rengifo, que nos acompañe en la mesa. Ahí está. Tenemos una presentación que va a ir corrido y conforme van cambiando las diapositivas, se va también a intercambiar las intervenciones. También tenemos la presencia de Emilio Montes, también líder indígena de la Amazonía peruana. También invitamos a Lindon Pichagua, líder también del pueblo Ashaninka. A la hermana Ruth Buendía, líder también del pueblo y galardonada como premio Goldman por su lucha y defensa contra un megaproyecto. Bien, presentamos entonces a Henderson Rengifo, él es presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Es una organización nacional que tiene nueve regionales en los departamentos amazónicos de Perú, quien nos va a dar una ilustración del rol clave que van a jugar los pueblos indígenas en la Amazonía peruana para que nuestro país Perú, alcanzar las metas, los objetivos de las contribuciones nacionales que se ha comprometido entre la convención y la comunidad internacional. Hermano Henderson. Buenas tardes, un saludo desde la Amazonía, en representación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, una de las organizaciones de la cuenca amazónica. Queremos nosotros invitar al coordinador general de la COICA, hermano del pueblo Huitoto, Edwin Vázquez, que por favor nos acompañe en este panel, en esta presentación. Y, por favor, hermano, bienvenido. Al lado de una dama. Muchas gracias, hermano Edwin Vázquez. Antes de iniciar esta presentación, quiero invitar a nuestro coordinador de la Cuenca Amazónica para que, antes de empezar, nos dé unas palabras de energías y ánimos para esta presentación. A hermano Edwin Vázquez le invito a dar sus palabras. Bien, buenas tardes con todos. Ya me presentaron. Aquí a las lideresas también que nos representan, no solamente de la parte amazónica, sino también de la parte andina. Y como también a otras señoras y señoritas, sin poder, muy simpáticas, que quieren escuchar cuál es la propuesta, justamente, de los pueblos indígenas. Bien, la crisis climática y la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas debe ir confunto. ¿Por qué digo eso? Porque se sabe y se conoce de que los territorios de los pueblos indígenas ancestrales de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, el 2% está deforestado. que a comparación de las áreas naturales protegidas. Eso significa de que no solamente los pueblos indígenas estamos haciendo el usufruto de nuestros recursos, sino más bien estamos conservando para que esos recursos, esos bosques, no solamente estén construidos. Y la sabiduría de nosotros, de los pueblos, hace de que se confugue y que vaya paralelamente con lo científico. Y la crisis climática hace que los pueblos indígenas no solamente mitiguen ese calentamiento global, sino más bien solucione ese conflicto de esa crisis climática. Entonces, si los gobiernos tienen hoy un compromiso de poder mitigar ese calentamiento, tienden a los pueblos indígenas. significa de que sin la participación activa, efectiva de los pueblos indígenas, los gobiernos no podrán acceder a sus compromisos con un objetivo común, confunto y contundente. Hace días, o semanas, hace una semana atrás, la COICA ha celebrado su tercera cumbre, Catástrofe Climática y Sabiduría Ancestral. donde que no solamente el bosque hemos visto verde, con el símbolo de dólar, sino verde, que es un bosque prístimo, virgen, parte de ella, y que solamente el bosque no lo vemos como un solo objetivo de captar carbón, sino nuestro bosque, nuestro territorio cumple decenas o cientos de sistemas donde que los pueblos indígenas podemos justamente desarrollarnos. Hoy en la mañana, por ejemplo, compartía una gran exposición de unas grandes lideresas en este mismo salón, de que no solamente ellos miraban el carbono, sino la cuestión de alimentación. Significa de que nuestro territorio no cumple una sola función y nuestros bosques de captar carbón. Y también se hablaba de la necesidad de que los pueblos indígenas tengan o accedan directamente a estos fondos, fondo climático, fondo verde, UNORET, FIT y muchos otros. No queden estos fondos simplemente en la estructura del Estado, en las burocracias, sino más bien de que esos fondos lleguen a los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para su propia gobernanza. Una de las gobernanzas tempranas es asegurar jurídicamente sus tierras y sus territorios y desarrollar en sí su plan de vida. Allí el movimiento indígena de la Cuenca Amazónica, a través de la COICA, y una de ellas, de los protagonistas en la Amazonía peruana, donde yo también provengo, desde ahí nació y salió la propuesta de la gestión holística en los territorios de los pueblos indígenas, llamado así Red Indígena Amazónica. Allí decimos nosotros, déjenos hacer que tradicionalmente hemos venido haciendo en nuestro territorio. No lo hemos destruido, pero sí en cambio hemos hecho el uso de recursos de nuestros territorios. Entonces, ¿qué nos falta? Apoyo técnico, si es posible, científico, para poder seguir haciendo lo mismo, pero en la otra parte, desarrollarnos sosteniblemente. Entonces, tiene el gobierno como mejor aliado, y decía una lideresa andina hoy en la mañana, los gobiernos nos verán a nosotros como estorbo, pero que no nos consideren de eso, sino más bien que nos consideren a nosotros como una alternativa y eficaz de solucionar este gran catástrofe climática a nivel mundial. Con estas palabras me despido y como también saludando a un gran amigo que está presente aquí a mi frente, a Virgilio Viana, dicha de paso, y saludándolos a todos y principalmente a mis hermanos líderes a nivel nacional. Gracias. Hermano Henderson, antes, video motivador para que sea más atractivo el panel. O sea, no es suficiente mi rostro. Sí, está bien. Ven tú, monedalista. Se tiende a decir la tendencia que los policías son las víctimas del cambio climático cuando realmente son los actores o los llamados para mitigar el cambio climático. La titulación para las comunidades. Es muy importante porque además salvaguardan derechos. Es importante para poder garantizar también los proyectos alternativos que se permiten desarrollar en estos espacios territoriales. Pero sin embargo, al no tener estos derechos, nuestras comunidades van a seguir siendo retrasados en sus propuestas, en los alcances de desarrollo, que nosotros garantizamos la reducción del calentamiento global en el cuidado y en la protección de estos espacios ambientales. Lo que esperamos de esta COP21 es que la Comisión de Armas de Naciones Unidas respalde a la propuesta de Red Más Indígena Amazónica. Los pueblos indígenas demostramos que el Red Más Indígena Amazónico 1 es sostenible, 2 es eficiente y 3 es menos justoso. Recoge lo esencial que es la costumbre, la compromisión, estructura, derechos de los pueblos indígenas para reducir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques. El gobierno peruano viene trabajando un sistema de innovación de salvaguardas. Lo que proponemos en la COP21 es que el sistema de salvaguardas detenga la deforestación y destrucción de los bosques, ríos, lagos, quebradas, cochas, de donde aprovechamos para vivir. Queremos que incluyan a los pueblos indígenas porque somos nosotros las verdaderas salvaguardas de la planeta. Los pueblos indígenas siempre hemos controlado el territorio y como resultado de ello es que los bosques controlados y manejados por los pueblos indígenas están libres de deforestación. Ahora han ido evolucionando y manejando algunos equipos como cámaras y algunas técnicas que ayudan a reportar con mayor facilidad. Esto ha permitido que los pueblos indígenas manejamos, se maneje información de primera mano y se puede hacer llegar a los medios como también a la sociedad. Es una oportunidad de diálogo sistemático, coordinado, para que las comunidades nativas puedan discutir y plantear técnicamente respecto al aprovechamiento de sus recursos en sus territorios comunales. Con el objetivo de lograr que las transacciones comerciales entre las comunidades nativas y empresas forestales se efectúen con equidad y transparencia. Es una propuesta épica para adaptar y mitigar al cambio climático con el protagonismo de las mujeres indígenas, tanto a nivel nacional, regional y local, políticamente y organizativamente. Ahora tenemos una propuesta que se trata sobre planes de adaptación por pueblos indígenas o por cuencas, a través de un conocimiento ancestral que desde antes las mujeres y hombres indígenas han venido trabajando. Con este plan queremos hacer el trabajo de la agrocolestería, agricultura y hubertos con la participación activa de las mujeres para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y por qué no decir para el mundo. Nosotros los pueblos indígenas hemos tenido la oportunidad de justamente formular una propuesta en función a nuestras demandas como pueblos indígenas en función a nuestra agenda, de la cual se han ganado unos 50 millones de dólares que hasta la fecha nunca se ha podido ejecutar y que simplemente se ha quedado en la propuesta. Estos fondos eran justamente para atender las demandas territoriales, la actividad forestal, el manejo forestal comunitario, entre otros temas que nosotros los pueblos indígenas tenemos. Hay una deuda histórica con los pueblos indígenas esperando que podamos cambiar estratégicamente y finalmente tengamos que atender las demandas de los pueblos indígenas. Si hay voluntad política, eso puede empezar antes. De Belecés tenemos una demanda para el cultivo de palma aceitera. Derriba de grandes secciones de bosques primarios, mientras que nosotros estamos conservando y otros están derribando muchas hectáreas para sembrar en palma aceitera, que depreda bastante de los pueblos indígenas. Si los gobiernos grandes o los grandes internacionales o los bancos que dan préstamos para la implementación de proyectos extractivas, tienen que exigir también a los gobiernos que cumplan los acuerdos que tocan. Tienen que cumplir los estándares ambientales a nivel mundial. Los pueblos indígenas ahora se están convirtiendo en actores claves, son los expertos, son los aliados para reducir estos impactos ambientales y sociales que van generando los megadrivers, porque ellos desde sus propietarios pueden controlar a estos megadrivers. La participación política y técnica de los pueblos indígenas en estos procesos climáticos, tales como las AINDS o las contribuciones nacionales, puede revertir las previsiones más pesimistas con respecto al cambio climático. Nosotros creemos en los gobiernos de acciones, mas no queremos discursos. Las acciones son las personas que van a dejar huellas históricas de compromiso. Nosotros al tener más bosques vamos a enfriar el planeta y por eso es que tenemos que mantener el manejo sostenible de nuestros bosques de manera ordenada y sostenible para asegurar las futuras generaciones. Ya hermano Henderson, ahora continuamos. Muchas gracias. Adama, una hermana guerrera del pueblo allánica, de la selva central, hermano Lindón, un líder indígena del pueblo, que nos acompaña desde también selva central, otro líder de la región Ucayali, hermano Emilio Montes. Y a todos los invitados, gracias por venir a esta nuestra actividad. Nosotros queremos presentar en esta oportunidad los aportes desde los pueblos indígenas al NDC. Para cumplir las contribuciones nacionales determinadas, requiere una alianza con las propuestas indígenas y vamos a presentar en esta oportunidad el caso Perú. Somos una organización territorial que agrupamos y representamos a los pueblos indígenas en 1800 comunidades nativas, estos organizados en 109 federaciones y a nivel del país estamos en 11 regiones subnacionales organizados en 9 organizaciones regionales y una organización matriz que es AESEP, como ese árbol grande de la Amazonía, con muchas raíces, un árbol grande fortalecido, con muchas ramas y hojas que defendemos la Amazonía. Tenemos un plan amazónico de vida plena con 9 componentes que hemos desarrollado durante el trabajo organizativo que tenemos con nuestras bases y sobre estos 9 componentes, dos de estos componentes, forman parte hoy día un programa que venimos trabajando que es nuestra economía indígena de vida plena o buen vivir. Existen en la actualidad actividades extractivas que están justamente enfocadas a actividades de petróleo, gas, minería, entre otros y que esto justamente cuando hablamos de las contribuciones nacionales al 2030, como miran y ven en este mapa, que se está carbonizando y justamente al 2030, si esto no se para, si estas alternativas no se paran, podría convertirse en todo una amenaza y eso es lo que no queremos. Por eso, estas presiones que existen a la actualidad, nosotros tenemos ya una propuesta a las cuales estamos presentando y justamente queremos hablar del acuerdo o los acuerdos de París y los pueblos indígenas. Los acuerdos versus las decisiones. Dentro de los acuerdos está que se respete a los derechos de los pueblos indígenas, frenar las presiones extractivas o extractivistas y de los megadrivers a través de aplicar una efectiva ambición climática. Estamos hablando hoy de ambición climática que pasa por lograr la mayor reducción de emisiones dentro del NDC. Transitar al post-extractivismo exigiendo coherencia, es decir, debe haber coherencia dentro de las políticas dentro de los NDC. Su incremento sin regresión y la diversificación productiva y el manejo territorial holístico. Estamos hablando como una propuesta de que esto se tiene que dar justamente haciendo la diversificación productiva dentro y con la propuesta de los pueblos indígenas. Entre los acuerdos también está implementar las convergencias de la red indígena amazónico con enfoque integrado y equilibrado entre mitigación y adaptación de la red indígena más allá del carbono y del mercado. Construir de abajo hacia arriba en base a las organizaciones territoriales la plataforma global de conocimientos tradicionales y clima con el empoderamiento de la sabiduría de las mujeres. Nosotros hacemos que sí es importante la sabiduría y participación de las mujeres. El NDC Perú y los pueblos indígenas. El 50% del NDC con respecto al cambio de uso de suelo es justamente que tiene que depender para cumplir las condiciones habilitantes climáticas referidas a titulación, manejo y gobernanza territorial con los pueblos indígenas. El aporte desde los pueblos indígenas que hacemos con captación del CO2 es justamente de los territorios indígenas y atitulados y que ofrecemos 15 millones de hectáreas y los que demandamos 20 millones más. Con esto nosotros aportamos al NDC. Aporte efectivo de captación de carbono en más de 2 millones de hectáreas en 12 zonas de propuestas de red indígena amazónica. Asimismo, planes de adaptación en 30 cuencas con rol central de la participación de las mujeres. Aporte de la economía indígena de vida plena, es decir, agregando valor al bosque en pie, con apoyo estatal para frenar la presión extractiva o extractivista. El aporte de la presión y alianza de los pueblos indígenas sobre los gobiernos regionales para la reducción de los gases de efecto invernadero. Es decir, es importante esa alianza de los pueblos indígenas con los gobiernos locales o subnacionales. Queremos presentar la propuesta de la red indígena amazónica a nivel nacional de AIDESEP. Como verán en este cuadro, tenemos ordenado a nivel región, que representan los territorios y las hectáreas. Simplemente para dar, en caso, por ejemplo, Ucayali, es algo bien importante en una organización regional con 10 comunidades sobre el agua y mería en el pueblo shipío. Es una hectárea de 150 mil hectáreas aproximadamente dentro de esta propuesta que también tenemos. Estos suman un poco más de 2 millones de hectáreas de territorios de nuestra propuesta sobre la red indígena amazónica. Asimismo, por ejemplo, para citar algo también importante, en la región Loreto, con los pueblos secoyas, en el Aeropay, es justamente en donde tenemos una extensión de 140 hectáreas aproximadamente, 140 mil hectáreas aproximadamente, que son territorios y bosques totalmente íntegros. Y con eso nosotros estamos aportando a la propuesta del NDC. Sobre el plan operativo y las prioridades en cada propuesta de red indígena amazónica, tenemos socialización de la red indígena amazónica y adecuación local, planes de vida y economía indígena, estudios de deforestación y degradación, financiación territorial, como es el monitoreo, reporte y verificación, adaptado a nuestro lenguaje indígena. Valorización de los servicios ecosistémicos, conexión a RIA con fondos climáticos. Y todo esto hemos puesto nosotros como una alternativa, porque son nuestros aportes desde los pueblos indígenas. Asimismo, la adaptación climática es importante con la participación y sabiduría de las mujeres. Tenemos un plan, un plan de adaptación y control central de las mujeres, y esto es una experiencia que tenemos por el lado del Cumbasa en la región San Martín, donde las cuales estamos teniendo objetivos específicos que hemos logrado y vamos trabajando, por ejemplo, en que las mujeres indígenas desarrollan actividades productivas y diversifican la producción de alimentos y así mismo también el cuidado de nuestros niños. Es organizadas que lideran los procesos de adaptación al cambio climático en sus comunidades. Tenemos esto en nuestras propuestas, con la participación de las mujeres, y hemos dicho en 30 cuencas amazónicas, y esto es parte de nuestros aportes. Esto no será posible si es que los gobiernos, los gobiernos nacionales, los gobiernos de cada país, no lo tienen en cuenta a los pueblos indígenas, a las organizaciones indígenas. Aquí nuestros aportes para hacer posible que se cumplan las contribuciones nacionales determinadas. Para esto, quiero invitar también ya a los demás hermanos con algunas experiencias en cada región a nivel del Perú. Muchas gracias. Ahora invitamos al hermano Emilio Montes, nos va a hablar acerca de Vigilancia Territorial y MRB Indígena. Bueno, buenas tardes todos presentes. Emilio Montes, vengo de la región Ucayali, provincia de Purús, organización represento Fecunapo, donde vivimos ocho pueblos indígenas y 46 comunidades en la provincia. Bueno, primero quisiera partir con Vigilancia a nuestra zona. Tenemos dos áreas naturales protegidas, un territorio indígena de Mashcopiro, donde viven nuestros hermanos indígenas. Dentro del territorio estamos agrupados para la Vigilancia en nuestro territorio indígena, los agentes de protección, los corraparques, voluntarios de los mismos pueblos, y así defendemos nuestros bosques y nuestros recursos naturales. Y por lo tanto, no solo en este momento vamos a vivir protegiendo, también nosotros estamos buscando la otra nivel, la otra salida para así beneficiarnos y vivir también como seres humanos, así como viven ustedes. En este momento tenemos una iniciativa, frente a ese cambio climático, nosotros estamos aprovechando en la zona, nuestro recurso a través de un plan de manejo sostenible, en la venta de la venta de Teparo y Taicayas, aceite de Copaíba, y artesanías, y también proponemos ecoturismos en la zona, es zona primaria, árboles primarios, Y también queremos beneficiar a Rondo Verde. Y así estamos empezando nuestra iniciativa. Asimismo, queremos pedir que no solo en Purús, toda la Amazonía necesitamos de ese tipo de vida, en vida plena. Y en ese momento no queda aquí, sino en Purús. En este momento recibimos una amenaza muy fuerte por un parlamentario jujimurista proponiendo una carretera Purús-Iñapari. En este momento, en realidad, los pueblos indígenas estamos preocupados porque tenemos experiencia que en toda la Amazonía los pueblos indígenas no son beneficiarios. Más bien, quieren aprovechar nuestros recursos llevando nuestros árboles, troleos, entre otros. En cambio, con la experiencia que en este momento en Purús tenemos una deuda de 600 mil soles, las talas ilegales que los empresarios mismos han hecho cuenta con las comunidades. O sea, no han manipulado. Y es por eso las comunidades indígenas de la provincia en este momento no aceptamos de ese tipo de megaproyectos a penetrar el bosque primario que nosotros tenemos. Entonces, en este momento quisieramos pedir a los aliados que no nos abandonen los ONG, el Estado mismo, que llegan a las comunidades los apoyos, ¿no? O sea, no queden en la oficina, sino las comunidades visiten este tipo de apoyo para que las comunidades tengan beneficio sobre ese cambio climático que nosotros vivimos. Porque si no existiéramos los pueblos indígenas, no tendrían los árboles cuidando, que los animales, los recursos que estamos cuidando. Entonces, les queríamos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Ahora, Lindon Pichagua con el segmento de seguridad territorial. Gracias, hermano. Mi nombre es Lindon Pichagua Chinchulla. Soy del pueblo Yaneya, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central. Estamos parte, somos parte de AIDESEP. Y, bueno, como dijo el hermano, vamos a ver el tema de seguridad jurídica territorial. En esta COP22, creo, estamos pensando como nosotros como indígenas. Viendo de este lado territorial, hablamos mucho acerca del cambio climático. Y nuestra agenda como pueblos indígenas está ya definida. Hemos dicho siempre, y lo vamos a decir siempre al mundo, a ustedes también, para mitigar el cambio climático, los pueblos indígenas primero tenemos que garantizar la seguridad jurídica territorial. Esa seguridad jurídica territorial se plasma en el reconocimiento y titulación de otros territorios. Una vez tengamos estas vidas del bosque, recién podemos hablar de desarrollo, recién podemos hablar de gobernanza. Sin esto, los pueblos indígenas no podemos hablar. No es una condición, sino es una práctica real, la práctica de nuestra cultura indígena. Por ello, siempre y siempre, y vamos a decir siempre, en el Perú, lo que dije el hermano Gendreson, hemos avanzado en el tema de garantizar la seguridad jurídica territorial del reconocimiento. Estamos trabajando en el tema de titulación y reconocimiento. En tal razón, este reconocimiento, donde existimos nosotros, en los pueblos indígenas, siempre va a haber bosques. Porque nosotros no somos barreras de la colonización, somos una respuesta, esa respuesta a nuestros bosques, porque los pueblos indígenas provenimos del bosque. Si bien es cierto, en esta COVID-22 se habla, el tema de intereses, los gobiernos, los estados, tienen sus propios intereses, el tema de cambio climático, las empresas también. También nuestro interés, los pueblos indígenas, sí, también nuestro interés, es conservación de los bosques. Entonces, bosques vivos con cultura viva. Siempre le hemos dicho, donde existen bosques, siempre va a haber pueblos indígenas, y donde existen pueblos indígenas, también va a haber bosques y cultura. En tal razón, ese vamos a estar avanzando en términos de la reunión de la mapita. Si contraponemos esta mapita que estamos poniendo ahí, vemos el lado lo que es el tema de los bosques y la constitución, y si contravinimos así, le unimos las mapas, de esa mapa, podemos ver cómo está, cuál es la barrera del tema de la colonización, o la migración en torno a la economía. Las malas prácticas, podemos hacer así, temas económicos en los bosques, han talado muchos bosques, han talado muchos recursos, y los bosques se quedaron en nada. Principalmente, en Cédula Central, el tema de piña, está depredando muchos bosques. Saben que siebran quión, el quión extrae mucho alimentos orgánicos. Tenemos el tema de coca. Yo creo en coca también, en coca hay un exceso, y eso se traduce en narcotráfico. Porque todo, y todo su lavado de activos se va al río, y al río están los peces, y quién come abajo el pescado, son los propios pueblos indígenas. La contaminación de grandes ciudades también se habla, hay temas de territorio. ¿Dónde se bota el ron de desagüe de las ciudades? En el río. Y la mayor parte del río está en comunidades nativas. Por eso que digo siempre, los gobiernos, los estados, cada vez que implementan política de desarrollo, deben pensar en qué política de desarrollo están queridos. Porque siempre nosotros lo hemos dicho a los pueblos indígenas territorialmente, no estamos en contra del desarrollo. Estamos, sí, el desarrollo, pero el desarrollo siempre que provenga de nosotros mismos, del lado de los pueblos indígenas. Porque el caso contrario de desarrollo va a venir a arrasar, nos va a trastocar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra territorialidad. Posiblemente estamos en extinción de nuestras culturas vivas. Por eso la importancia es la territorialidad. Y hablar de la territorialidad es hablar de vida. Lo que hablamos siempre con hermano Henderson es hablar de la vida plena y el buen vivir desde la mirada de los pueblos indígenas. Entonces, por ello, en este foro que estamos aquí, en la reunión de CO22, creo que aquí están los gobiernos, yo creo que los gobiernos nos entiendan, que nos escuchen. Por el gobierno, para entender que nos entienda, creo que el problema principal es la agenda, la garantía de la seguridad jurídica territorial. Los gobiernos queremos que se vayan de lado de nosotros, este gobierno entrante en el Perú, y los pueblos indígenas. Ustedes, amigos de la cooperación, de la institución que nos acompañan, igual nos acompañan durante este proceso, en la construcción de vida plena. Porque gracias a ello, también podemos reconocer públicamente acá, se han titulado comunidades nativas, territorios, recursos naturales, están ahí las reservas comunales, lo que hoy se habla, red indígena más, es nuestra respuesta al cambio climático. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, esta hermana Ruth, con el tema de la participación de la mujer indígena y los planes de adaptación al cambio climático. ¿Me entendieron? No, ¿no? Yo entiendo. Muy bien. Este es el ejemplo que nosotros siempre hacemos en la implementación política del gobierno hacia el pueblo indígena. Entonces, es un ejemplo que puedo decir, darle, para que tenga un poquito noción sobre este caso. en la participación de la mujer, ahí me ve que estoy con mis hermanos indígenas, en una toma de decisiones, que una mujer que lidera una organización, en el pueblo indígena amazónico, estamos practicando la equidad de género. ¿Tenpa, Herndon Henderson? En esta es una oportunidad nosotros como mujer, una organización mixta, como lo dicen las hermanas, pura mujeres. Entonces, en esta organización donde yo lidero, lidero varones y mujeres en los territorios de los pueblos indígenas amazónicos, donde también en ello, de este territorio, somos parte como mujer de la lucha de nuestros hermanos indígenas, de AIDESEP, ARPI, COICA, las propuestas que tenemos. En esta participación de la mujer, con este proyecto que tiene las propuestas del gobierno AIDESEP, indígena, participamos en fortalecimiento de capacidades, en productiva. ¿Qué cosa estamos haciendo? aterrizando lo que dice el hermano, es cacao. Participan nuestras mujeres. Yo quería ir más allá de la participación de la mujer, es mucho más allá la mujer, su participación. Para que puedan participar las mujeres, tenemos que dotar las capacidades de la mujer, en la participación de toma de decisiones. planificar juntamente con ella y las metodologías que puede hacer la mujer indígena. Y también, para que puedan tomar decisiones nuestros hermanos líderes, tiene que haber consenso, colectiva, porque nuestra representación es colectiva, es interés común de nuestro pueblo. en esta iniciativa que dice nuestro presidente AIDESEP, ARPI y COICA, está inmerso en ella. Entonces, vuelvo a recalcar lo que dicen mis hermanos líderes, la institucionalidad del pueblo indígena se tiene que fortalecer, se tiene que coordinar y articular. como lo dijo el hermano de COICA, el bosque está en mi territorio. La territorialidad del pueblo indígena se tiene que tratar las tomas de decisiones con la participación de la mujer. Entonces, nosotros como Ashanincas, hemos venido participando en las tomas de decisiones de nuestra organización para poder que sea legítima, legal, las propuestas de nuestras organizaciones. Eso, lo que puedo decir, Pasanqui Maroni. Marquete. Bien, hermanos, muchas gracias. Invitamos a pasar a para ver un video de un o dos minutos mientras los aliados, los invitados, vayan preparándose. El cambio climático afecta a todos y todas, más aún a los pueblos indígenas y dentro de ellos a las mujeres. Y esta es otra flaca que entra en el frijol. Y entonces, cuando una vez también entra, a la vez las cosechas, o sea, mejor dicho, no se cosecha nada. por tanto, la AIDESEP, junto a la Federación de Pueblos Indígenas Quechua de la Región San Martín y CODEPISAM, han propuesto una acción para fortalecer el trabajo tan intenso que hacen las comunidades al manejar sus recursos y asegurar la alimentación de su familia. Entonces, a partir de este taller, las mujeres indígenas ya tienen más claro qué es lo que van a hacer ellos ya en coordinación con los hermanos de la comunidad, no frente al cambio climático. Este plan va a ayudar a que la sabiduría ancestral de la mujer indígena para frenar los efectos del cambio climático tengan más valor para todos y todas. Y con este plan se van a recuperar los cultivos amazónicos para asegurar alimento de calidad. Pero no solo para las comunidades indígenas, sino para toda la humanidad. Para nosotros como mujeres indígenas es importante reunirnos para aprender los secretos y sabiduría de nuestros abuelos. Porque de esa manera vamos a poder combatir el cambio climático. Creo que es algo bien importante que se pueda replicar para que cada institución pueda ir asumiendo sus responsabilidades. Es un paso también a cumplir ciertos programas sectoriales que tiene el Estado en donde no solamente hablamos de conservación, sino también estamos preocupadas por reducir las brechas de desigualdades. Y bueno, nosotros esperamos que todas estas experiencias hayan servido de mucho para de tal manera que todo el tema de adaptación no solamente queda como un tema y que esto sea una acción no solamente de nivel de una región, sea una acción de nivel nacional y por eso es que consideramos que esto va más allá después de un plan. bien hermanos, ahora tenemos la segunda parte del panel vamos a invitar a Henderson también nos invita en esta ocasión a Mariela Canepa de BBF por favor a Rosa Morales del Ministerio del Ambiente de Perú Ale de Agrobanco Lev John Foss de Nixfi Mónica Camacho de Rainforest Norway la idea es los invitados a la mesa a hacer comentarios sobre la participación de los líderes que han expresado el contexto nacional y las acciones subnacionales que vienen ejecutando en favor en cuestión a mitigación y adaptación frente al cambio climático cada panelista va a tener una intervención de cinco minutos no referente y voy a hacer un corte cuando le quede un minuto para su participación entonces según la relación tenemos la primera intervención de Mariela Canepa de BBF seguidamente el segundo está Rosa Morales tercero está Richard cuarto ley cinco Mónica entonces Mariela cinco minutos muy buenas tardes me habían dicho que era la última que iba a hablar en este panel pero bueno creo que soy la primera agradezco el cambio al orden pero bueno gracias a todos gracias a ustedes que me han invitado al panel Mariela Canepa directora de políticas de WWF Perú y lo que un poco el rol y el objetivo de este panel es cuál es el rol de o qué es lo que viene haciendo WWF con algunos representantes principalmente con nuestra agenda amazónica de los pueblos indígenas y cómo lo venimos haciendo o sea yo creo que esas son mis dos ideas fuerza que me gustaría que les quede el contexto bueno como lo han visto ustedes el 25% del territorio del Perú está bueno está es el hábitat de varios varios representantes de pueblos comunidades indígenas o pueblos indígenas eso quiere decir que hay una baja tasa deforestación en esas zonas me parece súper interesante también resaltarlo y bueno y que son y que más o menos son unos 13 millones de personas viviendo en esas zonas y en esas áreas entonces teniendo ese contexto WWF tiene hace ya viene como unos 15 años me corrige me tuvo ideas este Alonso tenemos 15 años de trabajo y por eso hemos hecho una política una política de trabajo conjunto con los pueblos indígenas que principalmente está basada en cuatro ejes el primero es obviamente los ayudamos sobre el tema del enfoque de derecho que han sido como las primeras batallas de este grupo de interés el segundo es nosotros respetamos el patrimonio cultural y trabajamos con ellos para que se mantenga también colaboramos con el tema de la gobernanza hay que hay un intercambio interesante de fortalecimiento de capacidades hacia su gobernanza del territorio y el cuarto es bueno yo creo que es más de ellos hacia nosotros pero también tenemos una línea de trabajo sobre calidad de vida ¿no? yo creo que en esta lo interesante de la propuesta que hemos escuchado es que vienen con un eje de trabajo en calidad de vida que nos muestran que finalmente hay otras formas de organizarnos hay otras formas de relacionarnos y de tener finalmente un intercambio de bienes y de servicios que no necesariamente está vinculado al mercado eso son como las líneas principales de la política pero también lo que nosotros hemos venido haciendo es darle un seguimiento al trabajo en red tenemos como unos principios que se han visto reflejados como objetivos de varios proyectos que hemos tenido durante estos 15 años ¿con quién trabajamos? nosotros WWF vine trabajando duro 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 como también nuestra red nos lo permite con COICA y en el Perú principalmente con AIRCEP ¿en qué? ¿en qué? tres cosas que se resaltan trabajamos temas de paisaje trabajamos temas de mercado y desde la COP20 que venimos fortaleciendo es trabajamos nuestra agenda de clima principalmente de acercarla porque porque red estaba más vinculada a la mitigación pero ahora queremos hacer una ayuda de ideas y de reformar esta mitigación pero también hacerla y acercarla a la adaptación algunos proyectos que tienen y creo que han sido mencionados el de RIA el de red indígena ambiental también estamos colaborando en la declaración conjunta de intereses entre Perú y Noruega y el proyecto que un minuto le queda ok y el proyecto que a mí me gusta muchísimo que es el mecanismo dedicado específico porque nos ha permitido tener un vínculo no solamente con el grupo de interés de representantes en las comunidades indígenas sino también con otros que es un poco el reto que tenemos para ayudar a nuestro gobierno a implementar los NDC de articular con otros actores como ese sector privado en la agenda de mitigación y adaptación entonces creo yo que estos son nuestros cinco temas principales que tiene BWF en el trabajo que viene realizando con EIC de Cacoica gracias muchas gracias ahora el turno de Rosa Morales de Minan también cinco minutos ok muchas gracias bueno yo soy directora general de la dirección general de cambio climático de certificación y recursos hídricos del ministerio del ambiente desde hace un poco más de un mes sin embargo he estado trabajando en estos temas ya un tiempo y quizás compartir con ustedes primero un poco cómo vemos algunos de los retos desde la autoridad nacional en cambio climático y luego cómo hemos también venido viendo el trabajo con los pueblos indígenas sobre todo en los temas de bosques entonces en primer lugar quizás entre los retos importantes que tenemos es cómo movilizar e implementar finalmente la acción necesaria en mitigación y adaptación en el Perú para lograr determinar o tener no solamente nuestras contribuciones nacionalmente determinadas para este primer ciclo sino cómo se va preparando el Perú en términos de largo plazo para poder cumplir con el acuerdo de París y para cumplir con ese reto y aquí ya voy a ir entrando en materia del trabajo con los pueblos indígenas tiene que ver con que reconocemos y este quizás es uno de los aprendizajes más importantes que yo tuve cuando el Perú se preparó para hacer presidencia de la COP20 porque no solamente trabajamos los temas de negociaciones sino también los temas de la agenda de acción que como ustedes saben en Lima surgió la agenda de acción Lima París que hoy día se ha convertido en la agenda de acción global la agenda de acción climática global entonces uno de los mayores aprendizajes que tuve en ese proceso fue como el sector de cambio de uso del suelo y específicamente los temas de bosques era uno de los temas más complejos más complejos en el sentido que si todos los actores relacionados a los temas de bosques no actúan de manera conjunta entonces va a ser muy difícil que se logre el objetivo común que es la reducción de la deforestación y lo han dicho los compañeros hace un rato los representantes de los pueblos indígenas que sin los pueblos indígenas no se lograrán los objetivos no se lograrán sin ellos no se lograrán sin el Estado no se lograrán sin las inversiones no se lograrán tener las cosas claras y todo y cada uno de los actores actuando desde su desde su propio rol entonces en ese sentido una cosa que quisiera resaltar de la visión que traen los pueblos indígenas respecto al manejo y uso del bosque es este balance entre mitigación y adaptación han presentado como ven que del bosque no solamente hay que obtener la captura sino que también hay que adaptarse al cambio climático y eso es algo que como país siempre hemos resaltado y que como país creemos que contribuimos en nuestra COP a traer el balance en el acuerdo de París entre la mitigación y la adaptación en términos políticos y que hoy día después de la de la entrada de la entrada en vigor del acuerdo tenemos también que como países responsables de las negociaciones tenemos que implementar relacionado a esto está el tema de los conocimientos tradicionales que también reconocemos nosotros somos un país absolutamente diverso y quizás esa es una de las riquezas más importantes de nuestro país somos diversos culturalmente somos diversos en nuestra geografía en nuestra en nuestros ecosistemas y eso es algo que creo que todos los peruanos llevamos en la sangre entonces esto también este reconocimiento de los de los conocimientos tradicionales y sus fines y sus y sus y sus usos y cómo esto pueden contribuir al trabajo que estamos haciendo todos conjuntamente es algo que también vemos reconocido en el acuerdo de París otro aspecto que quisiera resaltar también es que estamos buscando identificar las necesidades de construcción de capacidades y ha sido interesante ver la presentación de la señora Ruth Buendía en este sentido y cómo efectivamente esa construcción de capacidades tiene sus resultados y finalmente solamente un comentario pequeño sobre el RIA el Red Indígena Amazónico este es un concepto o un un uso del del mecanismo red que se ha estado trabajando desde hace un tiempo entre el gobierno y los pueblos indígenas por supuesto a partir del propio trabajo e iniciativa de los representantes de los pueblos indígenas y que y que está está ahí presente y que tenemos que continuar viendo cómo es que se va a poder implementar gracias muchas gracias ahora Richard de Agrobanco cinco minutos buenas tardes yo lo que quisiera el tema en términos de estado tratado por Rosa Morales nos da una idea de conjunto se entiende y se ve en perspectiva este tema donde con relación al banco quisiera hacerlos conocer cómo estamos más o menos orientados nosotros como institución financiera de la cual somos una entidad realmente pequeña pero con solamente un mercado como objetivo que es el mercado agrario y en ese en esa óptica obviamente hacer todas las operaciones que tengan que ver con el mundo verde en agrobanco lo que se busca es primero la asociatividad la asociatividad no puede ir separada de lo que es diría yo la productividad productividad que se genera únicamente cuando hay un nivel tecnológico que así lo permita y las prácticas las buenas prácticas que se requieren para que se oriente la actividad hacia una actividad verde esto obviamente orientado hacia los mercados porque en lo que también se busca es que hayan excedentes que quien intervenga y haga uso de los recursos limitados que tiene este banco tenga también excedentes los pueblos indígenas son una muestra de lo que se es capaz de hacer cuando hay voluntad de hacer hemos hecho algunos convenios hay algunos créditos trabajados con ellos los que han venido a esta COP más o menos representan a 350 mil comuneros 350 mil hermanos que están en la zona y que tienen la necesidad definitivamente de poner en orden el aspecto legal de sus tierras el banco está buscando con ellos que se vuelvan en cierta forma generen elementos y actividades autosostenidas que permitan a ellos despegar entre eso por ejemplo la idea de hacer un vivero importante para que se generen todos los plantones que deben acompañar lo que es la agricultura la agroforestaría agroforestería están en capacidad de hacer una buena selección obviamente siempre con ayuda tecnológica inicial para la selección de las plantas las semillas y las plantas asociar estos elementos a un cultivo que les permite en el corto plazo producir los ingresos necesarios para su sustentencia y su mejora de vida es decir por ejemplo en el caso del café o en el caso del cacao asociar bosques con estos cultivos para que de forma orgánica produzcan estos granos y los vendan y los ofrezcan al mundo entonces básicamente es eso el tema otro de los temas que ellos estarían inmersos y que el banco acompañaría es en proyectos de pesca y proyectos de turismo porque el turismo es otro de los elementos que ellos tienen y que pueden ofrecer hay una gran variedad de posibilidades no solamente por la vegetación que representa la selva sino por todo lo que tiene la selva le queda un minuto en aves en insectos en mariposas hay un mundo vivo latente que ellos pueden mostrar al mundo si es que hacen un proyecto interesante en los aspectos del turismo lo importante es en el caso nuestro es generar operaciones de crédito que a ellos les permita una financiación de actividades que les den sostenibilidad a su desarrollo con buenas prácticas agrícolas y con capacidad de darle al mundo oxígeno gracias gracias ahora tenemos la participación del EF Young del NICFI thank you yo me llamo Leif Young Fosse trabajo con el gobierno de Noruega pero no hablo mucho castellano so please allow me to switch to english so get your headsets out if you need that thank you so it is a pleasure for me representing the Norwegian government today and the Norwegian climate and forest initiative to be here today to learn about your important initiatives economic initiatives and your cosmovision in those areas which you have managed already as we heard today and which we spoke at length about at the indigenous people's pavilion today indigenous peoples are important guardians maybe the most important stewards of the forests and they play an important role a crucial role in reducing deforestation and fighting global climate change tenure security the right to maintain those territories the right to maintain the livelihoods in those territories can generate significant social economic and environmental benefits locally for the populations who live in these territories and for the wider society and indeed for the world as we have heard we are we are learning the rest of you know it already the rest of the world is learning that there is a strong correlation between indigenous territories and the protection of the forest we are learning from research that deforestation is much lower in these territories than outside so important for Norway to support tenure security and the forest management rights of indigenous peoples in Peru because and elsewhere because this is a cost efficient way of fighting global warming in the way that the World Resource Institute has documented recently and it's a matter of human rights as such so you do an important service for the world these are this is also something that the tenure security for your areas is also a matter of human rights as such so in our partnership with Peru people's rights is an important principle in itself it involves the full and effective participation of indigenous men and women in all phases of this cooperation and a formal position in the governance structure of this financial mechanism that is involved in this partnership and this partnership also respects the principle of free prior and informed consent in all important decisions also in the partnership there are specific milestones with a strong focus on tenure security and indigenous ways of measuring emissions and the state of the forest in association with the formal procedures for monitoring reporting and verification which is a crucial part of red and indigenous ways of doing that is a crucial part of the corporation now concrete actions with Norwegian support are taking place to advance the securing of indigenous people's land rights in Loreto with support from WWF as we have heard these are funded by Norway and there's a new initiative to grant titles to acknowledge and recognize titles to IP communities that will initiate in the beginning of 2017 in San Martín and Ucayali with support from UNDP so while land rights is a prerequisite for developing further the indigenous economies as we have seen some examples of activities presented here are also very important for the continued prosperity of your communities as you manage and protect these forests and finally indigenous communities could play an important role for the rest of the world for other communities for other indigenous communities in how to approach a production protection model for the Peruvian Amazon with a strong focus on non-timber forest products thank you very much for your time and sorry I cannot participate actively in the debates due to my lack of Spanish no es lo siento gracias tenemos intervención de Monica Camacho Rainforest Norway buenas tardes y muchas gracias por la invitación mi nombre es Monica Camacho de Rainforest Foundation Norway la Rainforest Noruega como se le conoce en español primeramente felicitar a los compañeros indígenas por todo el trabajo que vienen realizando por la conservación de los bosques y de alguna manera la conservación del futuro de todos me pidieron realizar una presentación general sobre las contribuciones nacionales determinadas y de qué manera estos documentos presentados por los países tiene relación con los derechos de los pueblos indígenas me comunicaron que debía de hacer mi presentación en inglés entonces yo ya redactado yo redacté mi presentación en inglés con eso entonces voy a para cumplir con el tiempo voy a hacerlo en inglés para para lograr la temperatura de el parís agreement necesitamos reducir emisiones en todos sectores en el caso de los Amazon esto significa una reducción de emisiones de el sector sector en la década de la mitad de la forest y peatland destrucción ha tomado para alcanzar la demanda de consumidores para comodidades como productos oil pino y soya governments deben implement nacional policies para abordar estos drivers de deforestation matches the desire people who daily work for preserving the rainforest studies show that one effective alternative for reducing emissions from the forest sector is the titling of indigenous peoples territories this is a crucial element in our path to achieve the temperature goal of the Paris agreement and the commitments that the Amazon countries have pledged in their indices in Peru Indianos peoples are the customary owners of 15 million hectares of forest and therefore the primary forest actors in the Amazon rainforest foundation Norway and other organizations required the inclusion of clarity of clarity and transparency rules for INDCs any risk to the principles in the Paris agreement including the preamble should be recognized and countries must outline their planned response to ensure these principles are protected and enhanced these principles include such crucial aspects as human rights the rights of Indianos peoples and local communities food security sustainable consumption and the protection of biodiversity and ecosystems integrity during the implementation of indices reporting on mitigation action in the land sector must be fully transparent country commitments and reporting should be broken out by sector and the land sector should be include both reduction emissions such as from slowing and halting deforestation and forest degradation and increased removals from ecosystem restoration and other activities important and accounting separately Indianos peoples have knowledge have great knowledge and experience in this area they are our MRV experts and we have to continue hearing to them muchas gracias por cuestión de tiempo solamente vamos a para ambos paneles tres preguntas porque tenemos que cumplir con el tiempo si tienen preguntas solamente hasta máximo tres preguntas de no hay todo está entendido hay hay uno Alonso dos y tres por favor van a disculpar por el tema del tiempo virgilio viana desde brasil yo quisiera preguntar a ustedes el tema este de la gobernanza de los fondos de red cuál es la visión de ustedes desde el punto de vista de los recursos de los fondos internacionales de noruega y otros que cómo se van a manejar los fondos que van a implementación de red indígena en Perú la segunda pregunta anoten por favor las preguntas adelante Manuel Espinoza de SNB Perú yo tengo una consulta con relación a los NDC si bien es cierto se está hablando bastante de la parte forestal natural entre lo que es desarrollo y otros vínculos entre lo que es el manejo de cuencas de agua también lo que es acceso a energía cómo se relacionan estas contribuciones nacionales determinadas con relación a lo que plantea salvaguardar la población indígena gracias Liliana terminamos contigo si buenas Liliana Luzano W W Henderson me gustó mucho la presentación que hiciste con respecto al tema de adaptación y mujeres entonces quería que nos miras un poquito si bien Ruth nos ha dado un ejemplo concreto con respecto al tema de adaptación y el trabajo que están haciendo en su región quería saber un poquito del lado de ustedes cómo están viendo la implementación de la estrategia que es lo que se viene porque sé que han trabajado en la construcción entonces cuáles son los siguientes pasos para esa estrategia adaptación de mujeres gracias listo entonces vamos a retomar el orden los que tienen que responder primero estaba mariela rosa richard john monica y henderson las respuestas puntuales por favor estamos content todos tenemos que responder todo ok el tema de la gobernanza quizá también te podemos ayudar un poco el acercamiento del rol que tiene el trabajo conjunto la agenda conjunta que tenemos con los pueblos indígenas principalmente con ESEF es un seguimiento técnico pero también tenemos la facilidad de administrar los fondos de algunos proyectos que por ejemplo que como el mecanismo de desarrollo específico de mecanismo dedicado específico con fondos del Banco Mundial a veces también nosotros por un tema de capacidades colaboramos con el manejo de los fondos sin embargo las decisiones de la implementación de los fondos es 100% de la instancia de los pueblos indígenas o sea yo debo reconocer que vengo siguiendo no hace mucho desde la COP20 el trabajo de los pueblos indígenas y realmente ha sido en crecimiento siempre todo al inicio ellos solamente exigían derechos pero ahora ellos tienen una agenda de deberes también ellos ya tienen compromisos asumidos y buscan a otros actores como en el caso de BBF que los colaboremos de acuerdo a los temas y de acuerdo a la expertise y también a la administración de fondos sin embargo como repito las decisiones son netamente desde el foro de ellos sobre los NDC la pregunta está como un poco general pero yo quiero apuntar de que tu pregunta es cómo acercar esta agenda de implementación de los NDC a una agenda de desarrollo voy a tratar de resumirlo así los indígenas y el diálogo que hemos tenido en los últimos 15 días antes de venir a esta COP estaba apuntando a que y creo que eso se enmarca en esta propuesta que traen que es economía indígena ellos vienen se saben como unos observadores interesantes del proceso de negociación pero también ya como dije se saben también que han asumido algunos compromisos que mañana más tarde van a ayudar al cumplimiento de los NDC o van a ayudar al gobierno a cumplir estas metas en mitigación sin embargo ahora como también lo mencionó Rosa están pensando en que el bosque no solamente captura carbono sino también se están adaptando entonces el tema está súper involucrado dentro de las prioridades de las agendas indígenas que lo he escuchado en los últimos 15 días gracias bueno creo que en el tema de los fondos y de la gobernanza hay que tener claridad sobre que una cosa son los fondos para las fases 1 y 2 de red y otra cosa es la de el pago por resultados entonces efectivamente como ha mencionado Mariela para las fases 1 y 2 uno tiene muchos socios estratégicos con los cuales trabajar BWF se ha mencionado el PNUD y hay otros otra banca multilateral que también tiene ahí su rol en el caso del del pago por resultados vamos a tener que establecer unos mecanismos muy claros hay pocas experiencias en el mundo que ya den cuenta de cómo se pueden manejar estos recursos y creo que justamente el tema que tenemos entre manos plantea estos retos de identificar cuáles son las mejores maneras en el ministerio hemos estado teniendo unas discusiones de cómo ir haciendo la política junto con la implementación porque lo que está ocurriendo en red es que estamos implementando y estamos aprendiendo a hacer las cosas entonces no es tan obvio por dónde tienen que ir las decisiones y además como dije al inicio esto es un tema complejo y que efectivamente también va a requerir una gobernanza que trataremos de hacerla lo más simple posible pero que de todas maneras no va a ser simple o sea es un tema donde participan muchos actores también el tema de las NDCs tampoco comprendí muy bien tu pregunta pero creo que justamente esta visión holística del manejo de los recursos es lo que hace que si bien tienes el recurso bosques pero también está el agua y también está el acceso a la energía que es necesario en un mismo territorio eso es algo que se puede manejar con una visión holística Richard si por favor adelante me voy a referir exclusivamente al tema de los fondos nosotros ya hemos hecho una un trabajo un poco para contribuir en el crecimiento de la comunidad y es a base de capacitación nosotros como banco hemos establecido un programa de profundización financiera y hemos comenzado desarrollando una serie de elementos que significan una alfabetización financiera es decir para que ya los miembros de la comunidad emprendan a manejar sus recursos y se han hecho talleres donde se han tocado el tema de los créditos lo que son los ahorros y las inversiones gestión administrativa también que es otro de los elementos importantes dentro de la actividad que desarrolla puros prácticas verdes y siempre el criterio de asociatividad entonces estos elementos ya forman parte de un esquema de capacitación que ha significado inicialmente por ser justamente el inicio de alfabetización financiera entonces en ese proceso los recursos que se están hablando que vendrán por lo menos en la base ya va a haber un entendimiento mínimo de cómo tienen que manejarse las cosas con criterio y con racionalidad gracias John si tienes respuesta al comentario por supuesto thank you I won't seeing that I am not working directly with Peru but with indigenous peoples more generally I will not be commenting on the Peruvian corporation for that you should really have my colleague who does manage that corporation here this is Elden Oleru what I can comment on is the old question of indigenous peoples asking for direct access to global climate funds and that is an issue of course which I think everyone wants everyone wants to get there at the same time certainly in the case of Norway those funds that have been available and which have been distributed over the last few years through NORAB and in other ways these are taxpayers money so we as the government have to prove to the taxpayers how they are being used so while we want to help to build capacity in indigenous peoples organization funds as directly as possible we have to make sure that we get some reports that we know how this is achieved but this is definitely something I think everyone that wants to contribute to financing the efforts of indigenous peoples wants to reach at this is where the financing institutions wants to go and we are learning along the way now if I may answer quickly about the question of NDC I am also not sure if I understood the question correctly but yes NDC should of course they should have a perspective much beyond the forests seeing that the drivers of deforestation usually come from out of the forests and energy issues should be addressed as they involve deforestation so yes these these the kind of holistic visions which we have seen today and others thank you gracias monica camacho yes respect to the national national determinadas as 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 mentioned should include not only the measures that are to reduce emissions but also how measures that are in the Amazon can affect the rights of indigenous communities and y ese es un pedido que tenemos ahora de parte de la sociedad civil frente a los negociadores deseamos que los en que las contribuciones nacionales determinadas los éndecis no sólo registra que los países no sólo reporten y no sólo informen sobre las reducciones de efecto invernadero sino que también vaya más allá de eso que reporten cómo proyectos concretos para reducir emisiones pueden afectar o han afectado los derechos humanos la seguridad alimentaria la biodiversidad que se encuentra en el lugar donde se implementa el proyecto entonces estamos estoy de acuerdo con lo presentado anteriormente debe de ir más allá el endicino se puede centrar solamente en reducciones de emisiones sino ver la realidad de cada lugar donde se está implementando el proyecto muy bien gracias a los que me acompañan en la mesa en esta oportunidad si justamente para responder los fondos climáticos y gobernanza cómo se conectan o cómo van con la propuesta de los pueblos indígenas es justamente cuando hemos dicho que el 50% de la meta por ejemplo con respecto a cambio de uso de suelo depende de cumplir las condiciones habilitantes climáticas es decir con la con estos derechos de reconocimiento y titulación y esto va a tener éxito siempre y cuando los proyectos en Perú por ejemplo que el PTRT3 y aquí están nuestros hermanos también que representan a las organizaciones andinas que somos parte en todo este proceso el MDE Perú Sabueto con memoria viva que están las organizaciones indígenas ejecutando con la participación de una agencia que es la WWF en Perú el DCI JICA Red Onorred que son todos estos con participación clave de los pueblos indígenas y esto justamente hemos dicho también que para que este aumentar el peso del manejo indígena sobre los bosques asimismo bueno con respecto justamente al NDC que la acción indígena para la aplicación de las regulaciones que verse y ahorita nosotros estamos proponiendo sobre las plantaciones de palma y cacao o sea que se deben hacer las regulaciones sobre estas iniciativas o propuestas y en IDC exigimos la suspensión de plantaciones palma hasta que el estado clarifique las normas y que garantice su efectiva supervisión de esto lo decía esto lo decía esto y gracias por el aplauso lo decía esto porque estamos participando de este proceso y nuestras propuestas van justamente con alternativas climáticas en derechos en reconocer derechos activar nuestra economía economía indígena refuerza red indígena amazónica por eso con esta iniciativa que estamos trabajando con con el WWF hay una participación activa de las mujeres con proyectos justamente de productivas y que serán esto un resultado para nosotros una iniciativa que están trabajando las mujeres y estamos en nueve regiones en nuestro país en Perú en nueve regiones con participación de las mujeres representados territorialmente esta participación activa de las mujeres para nosotros es un rol importante y con estos saberes y conocimientos que vienen participando va a ser posible que justamente vayamos dando el siguiente paso es decir ya tenemos como muestra piloto en una región de nuestro país darse una ampliación hacia las demás regiones esto es una alternativa y con eso vamos las mujeres participando activamente en todo este proceso y eso es lo que quería participar y alcanzarles en esta oportunidad muchas gracias hermanos muchas gracias agradecemos a los miembros del panel al público damos por finalizado este evento muchas gracias gracias Muy bien lo has hecho, muy bien, excelente, de verdad, excelente, muy bien, te felicito. Tenías todo anotadito ahí, ¿no? Muy bien. No, estaba anotando lo que ha hecho. Disculpa, USM. Gracias. 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 Gracias.